Esperando el ingreso de Royal Wonder correspondiente al número 9 Se da la partida de la octava del programa Busca la punta por dentro, Spitalow Por el medio lo hace Hick the Rock Jack En el tercer puesto, Insensato Corazón Cuarto, Unaccounted Utopia En el quinto lugar, Siempre Ahora En el sexto lugar, Rennie Star Luego lo hace por la balanda, Phantom Lord A continuación, Marcha Majestic Command Muy cerca, viene ubicándose John Riders Luego lo hace Medalla de Hierro Han ingresado a los últimos 1.200 metros Spitalow ha quedado en la punta En el segundo lugar, Hick the Rock Jack En el tercer puesto, Insensato Corazón En el cuarto lugar, Siempre Ahora En el quinto puesto, cerca Rennie Star Sexto, ganando terreno John Riders Por fuera lo hace Medalla de Hierro A continuación, Unaccounted Utopia Luego Royal Wonder con el jinete Sextribado, Phantom Lord Ingresaron al poste de los últimos 700 Spitalow es el que marcha en la punta Spitalow adelante En el segundo lugar, por el medio Castigado Hick the Rock Jack En el tercer puesto, lo hace pasando por fuera Medalla de Hierro A su costado, Siempre Ahora Van ingresando así a la última curva Spitalow marcha en la punta Spitalow va adelante Insensato Corazón ha pasado al segundo lugar En el tercer puesto, va quedando Unaccounted Utopia Faltando exactamente 300 para la meta Spitalow, Unaccounted Utopia Insensato Corazón están peleando Último 250 Insensato Corazón por fuera Unaccounted Utopia por dentro Faltan exactamente 120 Unaccounted Utopia dominó Insensato Corazón que regresa por fuera Faltan 30, Insensato Corazón Unaccounted Utopia, dos en una misma línea Tercero Spitalow, cuarto con el genente de Sistribado Phantom Lore Luego finaliza Majestic Command A continuación Medalla de Hierro Y a los Gonder Llegada de Fotografía En la octava carrera del programa Entre el número 7 Insensato Corazón con Juan Eugenio Enríquez Y el 13 Anacanto de Utopia con Martín Chuan Llegada de Fotografía ¡Gracias! ¡Gracias!